Las imágenes del mapa de Isovara es previsto para la jornada de hoy nos muestra como diversos sistemas frontal se aproximan al noroeste peninsular donde notaremos un aumento de la nubosidad y no se descartan incluso algunas precipitaciones debiles al final de la jornada. Luego de precipitaciones se forma de hecho bajos tormentosos a los piernos incluso en áreas del sistema ibérico de las temperaturas destacamos los 38 de Córdoba y los 37 que se esperan en Toledo. ¡Gracias! ¡Gracias!